La Secretaría de Salud actualizó el lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo epidemiológico por coronavirus. La actividad educativa se considera esencial y operará incluso con este indicador en color rojo, que es el máximo riesgo de contagio. La Secretaría agregó que las clases no se sujetan a cierres de acuerdo con el nivel de riesgo epidémico, sino que se llevará a cabo según con lo establecido en la Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas, la cual fue publicada en sitios oficiales de la CEP y en coronavirus.gov.mx.